Oye mi corazóncito, cuando llora mi corazón avísame Y recuerdo mis saludos que manda el gato, mira Paulinita Lloró el corazón, se puso a llorar, porque tu traición no puede olvidar Te recortaré, porque eres mi amor, y sin tu querer lloró el corazón Alegría, alegría, alegría Lloró el corazón, se puso a llorar, porque tu traición no puede olvidar Te recortaré, porque eres mi amor, y sin tu querer lloró el corazón Oye mi corazón, se puso a llorar, porque eres mi amor, y sin tu querer lloró el corazón